Hola, estoy súper emocionado porque he engordado dos kilos doscientos. Bueno, aún sigo estando bastante delgado, pero no sé, algo es algo. Puedes tener cambios de humor y notarás que se reduce tu ciclo menstrual. Ya era hora. El periodo no es algo fácil para los chicos jóvenes. Este es el formulario de consentimiento paterno que hay que firmar. ¿Por qué no puedes ser lesbiana y ya está? Porque no es lesbiana, mamá, es un chico. ¿Recuerdas que íbamos a ponerle goal si era niño? Y ahora que es un niño se llama Ray como un camionero o yo qué sé. ¡Eh, Ray, quiero decirte una cosa, maricón! ¡Por Dios, está sangrando! Ven, siéntate. ¿Te has peleado? No iré a un instituto nuevo con este cuerpo, me niego. Tal vez harían una excepción. Estoy harto de ser una excepción. ¿Y si de repente un día me dice, mamá, cometí un error? Prolongarlo no me hace ser chica más tiempo. Me impide ser quien ya soy ahora. Algo debe cambiar. Un chico. Sí, un chico. No puedo firmarlo. Solo es una formalidad porque apareces en su partida de nacimiento. Es arriesgado, no podrá quedarse embarazada. Ramona ya no existe. Ahora solo está Ray. Hay un problema con el papeleo. Tu padre tiene que firmar, pero no quiere. ¿Qué más le da? No me ha visto desde que era un bebé. ¿Abandonas a tu familia y te montas otra? No abandoné a mi familia. Yo me siento abandonado. ¿Eres como nuestro hermano? Sí. Más o menos. ¿Por qué más o menos? Porque nací en un cuerpo de niña. Yo soy una niña en un cuerpo de niña. Creo. He pasado por la pérdida de mi hija yo sola y seguiré criando a mi hijo exactamente igual. No hago ningún portazo. Ray es la única decisión acertada de mi vida. Sigo votando por lo de lesbiana.